Durante los días que hemos estado ahí, en Texcaltitlán, pudimos escuchar testimonios de pobladores que nos aseguran que la familia michoacana secuestró a varios vecinos que intentaron huir de la región. Entre ellos se dice, incluso habría niños. En la línea le agradezco mucho que se encuentre el director de seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, para hablar sobre el tema. Isidro, le agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Isidro. A ver, hay habitantes secuestrados, retenidos, tomados como rehenes. ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es la situación? Bueno, mediante los recorridos rumoran pobladores que cuando se están saliendo de sus domicilios hacia otros municipios, los interceptan y se los están llevando quién sabe para dónde. Pero es en otros municipios. Ahorita aquí en el municipio está blindado de seguridad, pero ahora esto se está dando en otros municipios cuando se están saliendo de sus domicilios. ¿Cuando están saliendo para huir, para salir de las comunidades, de los municipios, después de lo que pasó el viernes, Isidro? Afirmativo, sí. ¿En qué municipios, por ejemplo? Bueno, son los municipios cercanos, que es como Almoroya de Alquitiras, Zultepec, Tejupilco, o sea, son los más cercanos de Mazcaltepec. Ahora, ¿podría tratarse de habitantes de Texcaltitlán que salen y atraviesan esos municipios, los que son secuestrados, o definitivamente no son de Texcaltitlán? A ver, no le capte ahí. ¿Podría tratarse de habitantes que huyen de Texcaltitlán y se van a otros municipios y ahí los secuestran, o definitivamente no son de este municipio? No, sí, por los comentarios que dicen los pobladores, son del municipio de Texcaltitlán, porque están huyendo hacia otros municipios y a la hora de que van atravesando los municipios cercanos, por ahí los interceptan y por ahí se los están llevando. Es decir, ahí en el municipio no lo pueden hacer porque está blindado por las fuerzas federales. Ya está blindado y ahorita no lo están haciendo aquí. ¿Salen de ahí y se los llevan? Afirmativo. ¿Con qué fin, Isidro? ¿Qué sabe usted? Pues, ¿quién sabe con qué fin se los llevarán? Pero, pues, esos son los comentarios que hay de los pobladores. Claro. Nos hablan de 14, de 18 o 20 personas. ¿Tiene usted algún número aproximado? Mire, hasta ahorita a nosotros no nos ha llegado, este, no nos ha llegado, este, denuncia. Solo sé que, este, también un elemento mío, que trabajaba aquí con nosotros, desde ese día no se ha presentado a trabajar y no sabemos nada de él. Bien. Bien. Podría estar también entre las personas secuestradas. Afirmativo. Se habla también de, bueno, hay hombres, mujeres, niños, niñas. Pues, es probable que sí sea así porque estas personas no se fijan en las edades. Ahora, ¿imposible exigir a los pobladores que denuncien? ¿Están aterrorizados, Isidro? Afirmativo, señor. Yo en los recorridos les he proporcionado los números de emergencia para que hagan su denuncia mediante llamada telefónica. ¿Usted ya comunicó esto al alcalde? ¿Usted sí ya ha podido hablar con él? Este, bueno, el alcalde ha estado, ha estado pendiente. Lo único que, bueno, también, este, ha andado un poco delicado de salud. Uh-huh. Y este... Pero ya dieron cuenta las autoridades que corresponden sobre esto, Isidro. Sí, de hecho, yo, este, yo estoy en comunicación con los, con todos los, este, agrupamientos que se encuentran ahorita aquí en el municipio. Uh-huh. Este, tengo los números telefónicos de todos ellos y, este, estoy en comunicación. ¿Están enterados? Ah, afirmativo. Bueno, pues, qué pesadilla, ¿no? Isidro Cortés, ¿cómo están ustedes? Supongo, pues, que también tienen miedo, no sé si han sido amenazados. O sea, el miedo, pues, existe. Pero también no nos podemos doblegar tan, tan fácil. O sea, somos poquitos, pero, pues, tenemos que darle confianza a la ciudadanía. Uh-huh. Este, ahorita andamos en recorridos en diferentes comunidades. Bueno, pues, queríamos confirmar con usted, Isidro Cortés es el director de seguridad de Texcaltitlan en el Estado de México. Todo lo que nuestros reporteros y reporteras también escucharon, donde, desde estos días, de personas privadas de su libertad, secuestradas, tomadas como, como rehenes, lo queríamos confirmar con usted. Y me dice, pues, que es así. Es así la, la narración y lo que dan testimonio a los pobladores. Sí, estos son los comentarios, los rumores de los pobladores. Cuídese, Isidro. Es usted muy amable. Gracias. Gracias. Que estén bien. Buenas noches.